...y a los medios de comunicación que siguen acompañándonos después de cinco horas de diálogo continuo con el Secretario de Comunicaciones y Transportes. Y me refiero, Secretario, para empezar ya a este diálogo que no es otra cosa que un control parlamentario. Un control parlamentario fundamental en cualquier democracia es una de las funciones fundamentales de todo poder legislativo. Esto que a veces algunos se asustan porque aquí algunos compañeros de su partido, cuando pensamos en citar a comparecer a algunos miembros del poder legislativo, lo toman como agravio. Esto debería de ser mucho más natural en cualquier democracia y deberíamos de tener este tipo de ejercicios permanentemente. Y con formatos mucho más dinámicos y mucho más de diálogo permanente y de debate como es en todas las democracias modernas. Digo todo esto, Secretario, porque es muy penoso para mí lo que pasó, y para el Grupo Parlamentario del PAN, por supuesto, lo que pasó ayer en la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados. Ni más ni menos que el partido en el gobierno rechaza formar una comisión especial para darle seguimiento a un asunto que es tan importante como la construcción del nuevo aeropuerto. Hay, ya se dijo aquí, hay comisiones especiales de todo. Con cualquier excusa se crea una comisión especial y en este asunto tan importante el PRI no fue capaz de ayudarles a ustedes en el gobierno, Secretario, porque ya verá que este asunto se les va a complicar. El tema de crear una comisión especial es también para ayudar a que salgan bien las cosas. Este asunto del aeropuerto los rebasa a esta administración, porque empezó en la anterior administración y va a seguir en la administración que venga. Vamos a hacer bien las cosas, esa era la propuesta. Se niega el PRI a formar una comisión que le dé seguimiento a este tema tan importante y pide que se forme una subcomisión, pero no dentro de la comisión de transporte, que es donde evidentemente cabría un aeropuerto. Pide que se haga en la comisión de infraestructura. Tan simple como eso, porque la comisión de transporte está presidida por un diputado del PAN y la comisión de infraestructura está presidida por un diputado del PRI del Estado de México. Vamos a seguir insistiendo en este tema, no es menor. Yo entiendo, Secretario, que usted me puede decir, no fue una decisión mía y yo respeto mucho lo que hagan aquí. Me adelanto a esa posible respuesta, pero yo quiero pedirle que usted, ustedes en el gobierno, dialoguen con los diputados del PRI y los hagan entrar en razón para que podamos hacer esto bien desde el principio. Usted ha dicho, no hay proyecto todavía, estamos a tiempo de hacer esto como se debe. Mientras tanto, se me ocurren un par de cosas. Pedirle a nosotros, como Poder Legislativo, a la Auditoría Superior de la Federación que nos acompañe siempre en este proceso y pedirle a usted que, independiente de comisión especial o no, nos acompañe a tener estos diálogos cada cierto tiempo durante todo el proceso de la construcción del nuevo aeropuerto. Entrando a otro tema, todos los técnicos, por supuesto, que coinciden en que está rebasado el actual aeropuerto, no puede crecer y hay que construir uno nuevo. Yo le diría que el anuncio, el espectacular anuncio que hicieron, fue bastante aplaudido. Yo solo me quedé con un mal sabor de boca, ya se ha comentado aquí, pero no quiero dejar, lo que pasa es que a estas horas de la noche ya casi todo se ha comentado. No quiero dejar de comentar esto y hacerle la pregunta a usted del por qué no lo hizo. Usted sabe que el anuncio fue un buen anuncio porque fue bien planeado y se hizo bien por esta administración y por la anterior. Y usted sabe muy bien que tomaron las cosas que se habían hecho y se continuaron bien. Y se hace un anuncio, creo yo, sin considerar ese pequeño detalle. Se planeó bien en la administración pasada, se empezaron a comprar las tierras, que fue la estrategia principal del éxito del anuncio del aeropuerto. Por último, y hablando de este tipo de inversiones, secretario, creo que es un tema que hemos traído en el PAN y vamos a continuar con él. Y tiene que ver con las reformas estructurales que hemos aprobado y con este tipo de proyectos como el aeropuerto. La gran inversión que estamos esperando en el país. Inversión derivada de las reformas que aprobamos aquí en este Poder Legislativo. Pero ¿qué pasa? Que estas reformas se van a pelear con la reforma fiscal que impulsaron desde el gobierno. Es absurdo que por un lado estemos hablando de mayor inversión en un aeropuerto, en telecomunicaciones, en energía. Y por otro lado, le estemos diciendo al inversionista que tenemos una reforma fiscal, unas leyes fiscales que hacen exactamente lo contrario. No incentivan, no generan empleo, etc. Algo tenemos que hacer porque yo estoy convencido que las reformas no van a funcionar como pudieran con esta reforma fiscal. Nosotros ya lo hemos dicho, muy pronto vamos a presentar una reforma. Pero yo a usted, que es un técnico, le diría que pensemos en arreglar algunas cosas del tema fiscal para que le ayuden a las reformas estructurales que aquí aprobamos a que esto sea mejor para todos. Muchas gracias por sus respuestas. Con permiso. Tiene el uso de la palabra ahora el señor secretario, está por cinco minutos para dar respuesta. Creo que del tema fundamental que le compete a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Efectivamente, no es nuevo en este momento, lo he dicho en reiteradas ocasiones. Lo comenté en la reunión pasada que tuvimos con diputados, que fue hace unos cuantos días, de las tres comisiones. Que no fue la primera, hemos tenido varias reuniones con diputados y con senadores. Diputado Núñez Rivera, porque es mi convencimiento, y aquí hay testigos, que este diálogo debe de ser un diálogo más permanente. Y ha sido en un ámbito diferente, puede ser aquí, los he invitado a la Secretaría a platicar, y ahí se han hecho exposiciones amplias de todos los temas, perdón, diputado Núñez Rivera, que ahorita es diputado, disposiciones amplias sobre todos los temas de la Secretaría, por parte inclusive de cada subsecretario, y las seguiré haciendo. Quizás pudiera haber cuestiones más institucionalizadas, pero creo que esta no es mala, de estar teniendo reuniones sistemáticas. Les hice una presentación recientemente, a las tres comisiones, repito, con todo detalle, como el día de mañana lo voy a hacer con un grupo de senadores, que ellos están decidiendo quién va, es abierto a quién vaya, para presentarles de manera muy detallada todo el proyecto del aeropuerto. Entonces, soy convencido de que esto es algo que debe tener realmente un diálogo sistemático y permanente, y por eso lo estamos haciendo, con la gran colaboración desde luego de los coordinadores, de las comisiones y de algunos otros diputados que están también interesados en el tema. Lo he dicho también que desde, prácticamente yo lo viví, desde el presidente Zedillo se empezaron a hacer los estudios de Mitre, en esencia, durante el gobierno del presidente Fox también se siguieron varios estudios, ya sabemos el desenlace que tuvo el proyecto, quizás por la afectación a algunos municipios que no estuvieron de acuerdo. He dicho que durante el gobierno del presidente Calderón se hicieron 17 estudios de factibilidad, con toda claridad, ahí están los estudios, voy a pedir ahorita, si no están ya, que se suban a la página de la secretaría, entre los que continuaron algunos de Mitre, y varios estudios más, pero lo que no hay diputado, y lo tengo que decir con toda claridad, porque de otra manera estaría mintiendo, no hubo estudios hidrológicos, más bien hubo una gran oposición de la Conagua, y no diría yo de la empresa, para que no hubiera aeropuerto, y yo creo que ese fue el factor esencial que detuvo algo que incluso, siendo gobernador Enrique Peña Nieto, se le planteó al presidente de la República, se le planteó a los funcionarios, que se procediera con todo el apoyo del gobierno del Estado de México. ¿Por qué no fue? No lo sé, es una respuesta que no me toca dar a mí, pero lo que sí no hubo fue el apoyo de la Conagua al proyecto, y tampoco lo que hubo fue proyecto ejecutivo del aeropuerto, no hubo proyecto arquitectónico, no hubo proyecto hidrológico, o sea, proyectos indispensables, que inclusive hoy no los hay, para poder construir el aeropuerto. Entonces, no se ha negado el crédito de cada gobierno a lo que se ha hecho, se ha dicho públicamente, y lo estoy volviendo a decir públicamente, si quieren puedo relatar cada uno de los estudios, no creo que tenga sentido, pero lo que no hay exactamente, es lo que se requiere para construirlo. Y quizás un ambiente más propicio para hacerlo, en todo sentido, porque hemos atendido a los ejidatarios de la zona, se ha dialogado mucho con ellos, la gran mayoría de ellos han estado de acuerdo en hacer asambleas de dominio pleno para que ellos tomen su determinación de qué quieren hacer, nadie más. Y efectivamente, se compraron tierras, pero no para el aeropuerto el sexenio pasado, sino para lo que se siguen comprando, para hacer zonas ambientales, zonas ambientales, jardines ecológicos en la zona, esas 3 mil hectáreas que yo comenté, es parte de lo que se ha seguido haciendo, con la plena voluntad de los ejidatarios y de los propietarios de la zona. Pero, repito, el caso del actual diseño es no afectar en un metro a esos municipios que anteriormente, lamentablemente, se les afectaba y que creo que fue parte importante del tema y parte importante de que hoy el tema vaya hacia adelante. como espero, que repito, todos unamos fuerzas para que se hiciera un proyecto y no entrar en competencia, porque no es si sí pudo o no pudo, creo que es un proyecto que requiere México y creo que como tal debe verse. si no hay en un momento de esa mira de todos y cada quien quiere ver una mira para distinta ideología, creo que el tema no va a funcionar. Si nos unimos todos para que sí funcione, con la plena voluntad de la Secretaría y del Ejecutivo, porque sé cómo piensa el Presidente, de compartir información y de tener el diálogo necesario para que las piezas se vayan acomodando en un proyecto tan, tan, tan difícil, tan verdaderamente, técnicamente, tan difícil. Necesitamos a los mejores. Por eso está Foster, el mejor arquitecto del mundo. Por eso está Parsons, una de las empresas mejores del mundo, también en este terreno. Por eso está Arub, otra de las empresas mejores del mundo. No tanto porque confiemos en la capacidad de los técnicos, que son muy buenos de la Secretaría, porque requerimos a los mejores y requerimos la voluntad de todos para que un proyecto de esta dimensión y de esta naturaleza pudiera avanzar. Espero haber hecho comentarios conducentes, diputado, al tema como se tocó. Muchas gracias. Gracias, secretario. Tiene ahora la palabra para hacer comentarios hasta por tres minutos. Nuestro compañero, el diputado José Enrique Reina Lizárraga, del Partido Acción Nacional. Estimados presidentes de la Comisión, compañeros diputados, señor secretario, maestro Gerardo Ruiz Esparza, muy buenas noches a todos. Es un gusto poder participar en este ejercicio republicano de rendición de cuentas, en el cual, a nombre de los ciudadanos, podemos dialogar con los encargados del despacho del Ejecutivo Federal para hacer preguntas y comentarios sobre lo que a los ciudadanos y a nosotros nos preocupa. Este poder legislativo, ante el cual usted comparece el día de hoy, trabajó en un esfuerzo sin precedente en el proceso de reforma al marco jurídico en materia de telecomunicaciones, primero en el ámbito constitucional y recientemente en la ley secundaria que detalla su ejecución. En específico, el grupo parlamentario del PAN, con generosidad pero con sentido crítico, analizó a detalles la iniciativa del Ejecutivo y trabajó en sus mejoras, con el afán de no negarle a México los cambios que la oposición periodista rechazó con ahínco en los dos exenios anteriores. Uno de los temas que hoy se impulsan es el apagón analógico, tema fundamental que el gobierno del PAN impulsó desde el 2010, que el PRI hizo hasta lo imposible por retrasar. Los objetivos de dicho apagón fueron el otorgar a los ciudadanos mayor calidad en la recepción de televisión, una mayor cantidad de opciones de programación y de fuentes de información, pero sobre todo el rescate de frecuencias en favor de la inclusión digital a través de la banda Ancha Móvil. En el seccione anterior se inició este esfuerzo en el norte del país, censando los hogares de las localidades que abarcó el programa y entregando decodificadores con el fin de que los ciudadanos accedieran a nuevas señales en sus televisores actuales. Dicho programa obstaculizó hasta el cansancio el partido que hoy gobierna y fue sustituido por la entrega de televisores mismos que están siendo distribuidos no por la SST, no por el IFETEL, sino por la Secretaría de Desarrollo Social. A los beneficiarios que se encuentran en el padrón del programa de oportunidades. Lo anterior nos preocupa ya que el costo del programa se elevó de manera considerable, motivando el cambio en que el argumento, al ser equipos con características de Smart TV y de accesos a Internet, promueven la inclusión digital, aunque esta conectividad no está ni de cerca garantizada. Por otro lado, es importante señalar que este gobierno tiene las finanzas quebradas, que nos estamos endeudando de más y que el regalar televisiones tiene más tintes de campaña electoral que de apoyo para el desarrollo social. El transitorio décimo noveno del decreto de reforma a la legislación secundaria marca como fin de las transmisiones analógicas de televisión el día 31 de diciembre del año 2015, cuando se cumple la condición del 90% de penetración de los receptores digitales entre personas de escasos recursos. Del cambio en los dispositivos y de la mecánica de su entrega y tomando en cuenta las fechas fatales, nos surgen bastantes dudas y preocupaciones. Número uno, ¿cómo se justifica el cambio a entrega de Smart TV en una inclusión digital si los beneficiarios de oportunidades hoy no tienen acceso a Internet? Dos, ¿qué garantías tienen la entrega de televisión en cuestión de que no sea una medida clientelar con miras de favorecer al PRI en el proceso electoral del próximo año, habiendo en Censol casos como el de Veracruz, en donde funcionarios de dicha dependencia desean ver a los programas de los beneficiarios como oro molido? Tres, ¿qué previsiones están realizando para cumplir con las fechas previstas con la ley al tiempo de que no se entregan los equipos en tiempos de campaña? Y cuatro, por último, las televisiones analógicas pronto se van a convertir en un desperdicio tecnológico. ¿Qué medidas se están tomando para el reciclaje de estos equipos viejos de los beneficiarios de estos programas? Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.